Avanzamos con más de Pro Ganadería y es momento de hablar de la producción lechera actualmente. ¿Cómo están hoy día los productores? ¿Cuál es la proyección que se tiene también conforme al ajuste que se tiene en la materia prima? Y si esto va a tener o no un impacto. Saludamos a la representante de la Prole, la señora María Inés Berkemeyer. ¿Cómo está? Muy bien, Edgar. Muy buenos días y muy buenos días a todos los televidentes. Desde ya agradecido por la predisposición de siempre y quisiéramos tener detalles acerca de cómo están hoy día los productores y la producción también. Bueno, este año va a ser un año un poco difícil en el sentido de que se habla de un maíz que es realmente el alimento principal, el que da energía y el que aumenta la leche. Se habla de un maíz caro, que el que no llega a plantar va a tener que salir a comprar y eso va a afectar enormemente sus costos. También estamos hablando de una suba de todos los insumos. Entonces, eso de alguna manera va a repercutir en el costo. Si bien es cierto, en ciertas empresas hubo un pequeño incremento en el precio de la leche, yo creo que no es ni siquiera todavía comparable con la suba de los costos. Entonces, eso es lo que nos va a obligar a nosotros los lecheros a reinventarnos, como es el término que está de moda, ¿verdad? Porque vamos a tener que salir a generar comida de una manera más económica y tratar de, a lo mejor, en un momento determinado, sacrificar algunos litros de leche. Ahora, en el escenario actual, ¿quién absorbe esto? ¿Absorbe el productor? ¿Absorbe la industria? Hablamos dentro de la estructura de costo también, los productores menor escala y los que están a grande escala. ¿Cómo se distribuye esta diferencia en precios? Yo creo que dependiendo mucho del tamaño del tambero, ¿verdad? Porque si es un productor pequeño, si el productor es lo suficientemente, como decir, si se prepara para esta temporada y planta su camerún y planta un poco de caña de azúcar, que muchas veces la gente dice de dar en silo, otras veces es mejor dar picado fresco, ¿verdad? Entonces, está más o menos apañado porque nos sale mucho del rango de su producción versus costo de alimentación. En cambio, en los productores grandes, sí, porque las grandes dietas llevan maíz, soja, en algunos casos canola. O sea, cuando hay miles de pequeños granos que hoy en día tienen precio de commodity que de alguna manera afecta al gran productor. Entonces, el gran desafío del gran productor es de tratar de generar alguna dieta, no sé si llamarle milagrosa, ¿verdad? Tenemos también la avena, que es época de avena, que la avena de por sí hace que aumente mucho el litraje de la leche, pero realmente el costo de la semilla también se ha incrementado, los fertilizantes también. Entonces, realmente yo creo que este va a ser un año capaz de empate para mantenerse en el mercado. Claro, yo los costos los asume el productor. La industria te vende a un precio que está fijado más o menos, las industrias tienen más o menos un precio fijo, ¿verdad? Y de alguna manera ya cada uno produce como quiere o como puede, ¿verdad? Entonces, eso incidirá realmente en el costo y yo creo que este año va a ser un año de empate. El que sabe trabajar bien va a tener un año de empate. Pero modificar la dieta de los animales en base a la necesidad de cada productor podría afectar también en la producción, en el rendimiento del animal, en la producción del litro, porque hablamos también de una temporada en donde generalmente hay un aumento en producción de leche. Hablamos del ingreso del frente fresco que teóricamente debería contribuir, pero versus la alimentación del animal, ¿qué podemos esperar? Y yo creo que eso va a depender mucho de la política que tome cada productor, Edgar, porque realmente dicen que el maíz va a duplicar el precio y a una leche que nosotros estamos cobrando no va a ser una producción eficiente, ¿verdad? Entonces, yo creo que sí, sabemos que la vaca hablando su temperatura más o menos cómoda son 23 grados, ¿verdad? Entonces, evidentemente, el ordeño de la madrugada, en el caso de los tres ordeños, el ordeño de la madrugada y el ordeño de la tarde va a tener un buen porcentaje de leche. No así el ordeño del mediodía, que es cuando el sol calienta más y entonces de repente la vaca produce un poco menos, ¿verdad? Pero yo creo que es una decisión del productor porque también convengamos que podemos seguir poniendo comida de alta calidad. Produce mayor cantidad de leche, pero al final no sé si en el costo te equipara, no sé si ese aumento de la leche te come todo el aumento en los granos, porque todos sabemos que la vaca cuando más empieza a producir mayor exigencia de energía y alimento necesita. O sea, varían los quilajes de todos los, ¿cómo diríamos? De todos los componentes que tiene la dieta del animal, ¿verdad? En invierno, como da más leche, vos tenés que darle al animal mayor cantidad de kilos, ya sea de maíz o de lo que sea, ¿verdad? Entonces, es cierto, tenés mayor volumen de leche, pero te equivale al mayor volumen de costo con lo que están costando los granos. O sea, yo creo que este es un año de grandes desafíos, sobre todo para el gran tambero, ¿verdad? Que tiene que ver, tiene que echar sus números muy bien hechos y ver si realmente interesa tener un promedio alto a una leche cara que al final te quedas otra vez en las mismas, porque entonces están generando solamente para cubrir costos. Y eso es algo que todos, y yo me incluyo, ¿verdad? Dentro de los establecimientos medianos a grandes que tenemos que plantearnos. Esa es una pregunta que está sobre nuestra cabeza, como se diría. Ahora, esta situación actual del COVID ha afectado también al rubro en general, porque hablamos en uno de los ejemplos, la materia prima se entrega a la industria, la industria tiene que tratar de colocar esto. Parte de esta producción se entrega también a las meriendas escolares. Hoy día hay suspensión de clases, el poder adquisitivo de la ciudadanía se ha modificado. ¿Esto tiene un impacto en el consumo de la leche? Yo creo que el éxito en ese primer año de la cuarentena grande, que realmente era la cuarentena total, favoreció mucho la no entrada del contrabando, que eso hizo que la gente... mucho más el producto nacional. Acabe de destacar que la industria nunca hizo faltar leche en ninguna de las góndolas del supermercado. O sea que el consumidor está igual y consume. Y hoy el productor, hoy el consumidor medio, de que justamente hay mucha fluctuación de precios, hoy se está tirando al consumo del queso, por ejemplo, nacional. Uno se acerca al... Yo, por ejemplo, me suelo ir al supermercado y me paro en la consola de los quesos, por ejemplo. Y realmente es muy poca gente la que pide el queso argentino o la que pide cualquiera de las otras marcas nacionales que producen. La gente consume mucho más el producto nacional. Ahora, yo no sé si tanto el COVID pudo haber afectado la producción, porque gracias a Dios en la mayoría de los establecimientos no se han dado brotes de COVID ni en las industrias, ni tuvieron que cerrar, ni tuvieron que hacer ningún tipo de malabar para poder mantenerse en el mercado. Yo sí creo que toda esta situación económica de restricciones, de alguna manera, lo que hace la gente es en vez de comprar medio kilo de queso, compra 250 gramos. Claro que afecta, porque el índice, o sea, el valor económico del dinero, para mucha gente tiene una brecha muy corta. Entonces, ese es un problema que yo, por ejemplo, es lo que yo veo en el supermercado. Yo no te puedo decir porque yo soy productora, ¿verdad? Pero sí te digo que en el transcurso del año pasado hay muchos tambos que han cerrado. Hoy en día hay una, entre comillas, faltante de leche, ¿verdad? Porque también al no tener un alimento de calidad, la vaca da menos litros. Entonces, de alguna manera, hay que echarse a producir para que pueda la industria satisfacer los requerimientos que tiene. Señora Marínez, muchísimas gracias por su análisis. Valoramos su tiempo y de allá vamos a estar atentos también a las actividades que desarrollan desde la PROLE. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!